Buenos días, ¿con quién hablamos, Adolfo? Adolfo peruano. Dígame, caballero peruano. Sí, quería preguntarle al abogado, ¿cómo es un abogado? ¿Y qué pasaría si uno no se presenta? Ok. So, un momento, voy a decir, si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Águila Bahía, Norte de California, y necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Ahora, con respecto a cómo se elige un jurado. Ok, inicialmente el fiscal y el abogado que está representando al acusado, entre ellos dos, ellos deciden cuáles personas quieren ser parte del jurado y no. Ahora, inicialmente el fiscal y el abogado que está representando al acusado, el defensor, él puede decidir, ah, no quiero a esta persona. Y el fiscal puede decir, ah, yo quiero a esta persona. Y no tienen que dar sus razones por cual no quieren meter a X persona o no. Pero, después de cierto punto, el juez, a su discreción, puede decir, ok, that's it, esto ya se ha tardado demasiado tiempo. Ahora, cada vez que sacan a un jurado, tienes que tener una buena razón por cual sacar a esta persona. O sea, que no hay un número fijo de los que puedes decirle, va y sin excusa. No. No más que le ocurre al juez. Al juez, el juez, ah, ya estoy, ok, this is enough. No, esto es suficiente tiempo, es discrecional y esto enseña parte del poder del juez, obviamente. Ya me cansé y ahora desastre. Ya. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones. Y si quieren notificaciones. Y si quieren notificaciones.